Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 1 del periodo número 2, es decir que la semana pasada se nos acabó el primer periodo. Bienvenidos al devocional de esta semana. Siempre empezamos con un juego de apertura. Y para este juego de apertura necesitas un globo, de esos globos que no son gruesos sino delgaditos, y una toalla. Pero el globo lo tienes que llenar con agua. El juego se llama lanza globos con toalla. Debes llenar con agua un globo, pero para este juego se necesitan mínimo 4 personas. Porque dos personas cogen una toalla y las otras dos personas cogen la otra toalla. Pero si hay más personas en tu casa, muchísimo mejor. El juego es así. Tú vas a llenar la bomba con agua. Entonces, la primera pareja agarra la toalla por cada esquina. Una persona en aquel extremo y la otra en este extremo. La bomba la vas a colocar en toda la mitad de la toalla. En toda la mitad. La otra persona, la otra pareja, va a estar un poquito más allá. Un poquito separados. ¿Para qué? Para que con la toalla ellos le lancen la bomba a la otra pareja. Y después, cuando ya tú la lances, tú te vas después de la otra pareja. La pareja te la lanza y después tú se la lanzas y tú se la lanzas y la sigues lanzando hasta que a alguien se le caiga y se le explote. A esa persona que se le caiga y se le explote, perdieron. Es decir que los ganadores son los que no la dejan caer. El juego se llama, recuerda, lanzaglobos con la toalla. Es súper chévere. Yo no te puedo hacer la demostración porque yo estoy solita. Pero te voy a mostrar una foto para que tengas idea de cómo vas a lanzar la bomba. Es como cuando alguien se sube en el palo de mango a alcanzar mango. Y debajo hay dos personas con una toalla esperando que caigan los mangos para que no se golpeen. Bueno, es algo más o menos así. Analiza bien la imagen y te pido que te diviertas. Ponte ropa cómoda, ropa que puedas mojar. Vete al patio. Vete a un lugar que puedas mojar o un lugar que después de usarlo lo puedas limpiar. Lo puedas secar. Es muy, muy, muy chévere. Todos los juegos que son con agua son súper chéveres. Recuerda que necesitan tres o cuatro personas para poder llevar a cabo el juego. Muy bien. Después de haber hecho el juego de apertura, después de haber jugado, después de haberte mojado y todo lo demás. Ahora, siempre, siempre, siempre después del juego de apertura, ¿qué hacemos? Sí, señor, lanzamos la flecha. Pero esta vez la flecha la va a lanzar un amiguito y un compañerito de nosotros. Salomón Otero va a lanzar la flecha, va a hacer el voto y va a hacer el lema. Así que te invito a que te pongas de pie, a que saques tu flecha y cierres tus ojitos para hacer la oración. Hola, amiguitos y fichas. Los extraño mucho. Vamos a empezar el devocional. Papito Dios, te damos gracias por los alimentos, por la comida, por los niños, por los papás, por el pan, por todos. Te pedimos que te digas a todos los que estén queridos. Amén y amén. Somos héroes de la vida de corazón, fuertes y valientes, trabajando de la mano de Dios, amando los hijos porque somos compañeros. Amén. 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 Hicimos el voto, hicimos el lema También hicimos el círculo de los peces Y ahora viene el reto Y para el reto necesito que pares muy bien tu orejita Y si no puedes en el momento retener lo que yo te digo Te recomiendo que le pongas pausa al video Y vayas por tu manual Porque el trabajo lo vas a hacer conmigo Entonces, colócale pausa al video Ves por el manual y tráete un lápiz Corre que yo te espero Listo Ya tienes el lápiz, ya tienes el manual Te vas a ubicar en la página 15 Mira que en la página 15 tenemos la reunión 7, ¿verdad? Ahí tenemos una tienda de acampar Como cuando vamos de campo y nos buscamos una tienda Y nos ponemos debajo de ella Estamos pendientes y todo es espectacular Eso se hace en las noches Y si nunca lo hemos hecho, pues lo hemos visto en televisión O en los programas favoritos, ¿verdad? Escucha muy bien Porque el trabajo que tienes que hacer es completar Las tres frases que aparecen en la página número 15 La primera frase te pide que lo completes con dos palabras Escucha muy bien Muy, muy, muy bien Dice así Inspeccionar si el lugar es el más adecuado para acampar Ahí tienes el primer punto Segundo punto Revisar las tiendas Y saber cómo armarlas Muy bien Llevamos el segundo punto Y el tercer punto es Llevar un buen botiquín Si escuchaste muy bien, sabrás que debes colocar en cada línea Mira que yo te ayudé y te di las respuestas A la pregunta que nos hace acá arriba ¿Qué debo observar antes de acampar? Ahí están las tres cosas que debemos hacer antes de ir a acampar Te invito también a que colorees la tienda de acampar Que está debajo Para que se vea muchísimo más bonito Y no se vea triste nuestra página Espero te diviertas con el juego de lanzaglobos con la toalla Y si quedas mojado muchísimo mejor Y si la bomba no cae al piso y no se explota Pues muchísimo mejor Puedes seguir jugando en la tarde, en la mañana y cuando tú quieras Me envías la fotito del trabajo de Itus Del trabajo del manual A mi Whatsapp Bye